Buenas tardes amigos. El día 14 de enero del año 2022, el señor Antonio Almonte, ministro de Energía y Niñas, dijo que es completamente falso e infundado afirmar que Catalina se está privatizando o cediendo a un grupo empresarial. Y vamos a ver los hechos. El 3 de septiembre del año 2021, el presidente mediante el decreto 538-21, constituyó el fideicomiso central termoeléctrica Punta Catalina. Ese mismo día, a través del decreto 539-21, él dejó constituido lo que era el comité técnico de dicho fideicomiso, presidido por el señor Celso Marrancini, que es empresario expresidente del CONEP y padre del presidente actual de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. El 21 de octubre del año 2021, se firmó un contrato entre la CDEEE en representación del Estado Dominicano y la fiduciaria Reservas. Ese contrato consta de 43 artículos que tienen que ser analizados uno a uno, no rápidamente, como dice el señor Macarrulla. El 11 de enero del año 2022, los diputados, que toman su tiempo para analizar los proyectos, aprobaron de manera subrepticia y sorpresiva, no solamente uno, sino dos fideicomisos, el de Punta Catalina y el de Pedernales. El de Pedernales lo analizaremos en su momento. Ahora vamos a ver Punta Catalina. Y vamos a ver qué es el famoso fideicomiso. Lo primero es que aquí solamente existe el fideicomiso para el mercado hipotecario. No hay una ley que instituya este tipo de fideicomiso público. Pero bueno, según la DGI, el fideicomiso es un acto jurídico en el cual una persona, que en este caso es el Estado, entrega a otra bienes, que es la entidad fiduciaria, para crear patrimonio separado que será administrado por esa entidad para beneficiar a otras personas. Se presume irrevocable. Y de hecho, este es irrevocable. Vamos a ver el esquema. El Estado dominicano, que es este, representado por la CDE y la comisión liquidadora, porque recuerden que el presidente por decreto liquidó la CDE, entrega unos bienes a las fiduciarias reservas. Y ahorita les voy a decir por qué yo la tengo tachada. Los bienes que nosotros entregamos a la fiduciaria, o que ellos pretenden entregar, es la central termoeléctrica Punta Catalina, que tiene un valor, obviamente, subvaluado, valga la redundancia, de 135 mil millones de pesos. De igual forma, los inmuebles que, dicho sea de paso, fueron comprados a los bichini en marzo del año 2020, cuando haberse hecha en otros inmuebles del Estado, sin necesidad de pagar 405 millones de pesos a esa familia. Pero bueno, eso es parte de todo lo que está sucediendo. También estamos entregando los carros, las grúas, tractores, por un valor de 166 millones de pesos que ellos dicen, y todos los derechos conferidos al Estado a través de la CDE. Los equipos, muebles, absolutamente todo. Pero vamos a analizar, porque alguien me dijo, bueno, pero es que todo se va a quedar en el sector público, porque la fiduciaria reservas es del Estado Dominicano. Miren, la fiduciaria reservas está presidida por Samuel Pereira. Sí, ese jovencito que el otro día gastó más de dos millones de dólares en una fiesta de navidad. Y había gastado en octubre también unos cuantos millones de dólares en una fiesta de aniversario, del 80 aniversario del Banco de Reservas. Y el gerente y gestor va a ser el joven Andrés Van der Horst, que ha estado bailando en los gobiernos del PLD desde el año 2010, más o menos. Miren aquí. Ese comité técnico que fue nombrado a través del decreto 531-21, que está presidido, 538-21, que está presidido por Celso Marrancini, es el que tiene la potestad de hacer absolutamente todo con los bienes de la fiduciaria. Ese comité técnico, el artículo 10, ustedes verán las prerrogativas, yo les he mandado el contrato a muchas personas, el que lo quiera se los puedo mandar, para que analicen ese artículo y todas las prerrogativas que él tiene, y también el artículo 10.2. El artículo 10.11 en el H dice que este comité le dará las instrucciones a la fiduciaria y esa fiduciaria tiene que obedecer todo lo que diga este comité. Por eso yo puse alerta roja. Este comité tiene incluso, según el artículo 21.1, la facultad para sustituir a la fiduciaria cuando él lo decida, sin o con causa. Ojo ahí. Entonces, vamos a ver los artículos donde yo digo que hay una privatización encubierta, porque ellos no van a ser tan tontos como para hablar de privatización, porque sería demasiado odio. Pero hay dos artículos. Por ejemplo, ese comité técnico, según el artículo 5.5, tiene la facultad para otorgar en garantía el 100% de los bienes del fideicomiso, es decir, de la central termoeléctrica Punta Catalina y de todos esos inmuebles. Ustedes saben qué pasa si no se paga la cuota del préstamo, de ese financiamiento, bueno, les quitan el inmueble. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos préstamos hipotecarios y no podemos pagarle al banco? Bueno, el banco ejecuta la hipoteca y se queda con nuestro inmueble. Bueno, esto es exactamente lo que va a pasar. Pero también, el artículo 5.8 le da la facultad a ese comité técnico de aceptar inversiones privadas al fideicomiso a través de la figura de fideicomitentes adherentes. El artículo 9.1.8 obliga al Estado Dominicano a consentir todo lo que haga ese comité técnico. Y miren aquí, el artículo 15 dice que el comité técnico emitirá certificados de garantía fiduciaria a favor de los acreedores garantizados a través de los cuales constan los derechos que dichos acreedores tienen sobre los bienes fideicomitidos. Ahí habla de todo el procedimiento en caso de pago por parte del fideicomiso a esos acreedores. O sea, guerra avisada, señores, no mata al soldado. Y vamos a ver ahora los honorarios. Bueno, primero vamos a ver que este comité tiene la facultad de aprobarse incluso los gastos administrativos. Tiene la facultad de hacer la compra sin hacer licitación. Tiene la facultad de todo. Y el artículo 7.5 establece un orden de prelación, es decir, un orden de importancia en el que se deben hacer los pagos. Y adivinen cuál es el primer orden de importancia, señores. Los honorarios. Los honorarios y las fiduciarias se deben pagar por encima de cualquier otra cosa. Luego las obligaciones fiscales, que como ustedes verán en el contrato, casi todo está exento de impuestos. Por lo tanto, el Estado Dominicano ni siquiera va a recibir un centavo de impuesto de transferencia, un centavo de impuestos sobre los activos, de impuestos de ganancia de capital, de ningún concepto. El tercero es el personal. Luego las reservas aplicables. Cinco, las obligaciones, es decir, las cuotas de préstamos a favor de los acreedores garantizados. Sexto, los gastos de operación. Y por último, o penúltimo, el mantenimiento de la planta, que es el objeto del fideicomiso. Bueno, ¿cuáles son los honorarios que va a ganar las fiduciarias reservas por tener, bueno, por administrar nuestros bienes? Bueno, el artículo 23 remite los honorarios a la propuesta que había hecho las fiduciarias reservas y lo pone como un anexo, el anexo número 7. Dice que nosotros vamos a aportar 100 millones de pesos y un millón de dólares, pero no dice el plazo. O sea, ¿a qué corresponde si a un año de honorarios? No lo dice. Sin embargo, el artículo 23, ese mismo artículo del contrato, dice que los honorarios serán revisados de manera anual. Y el artículo 7.17 dice que la fiduciaria podrá cargar al patrimonio fideicomitido todo costo y manejo que surja posterior a la constitución del mismo. Lo que me luce que van a ser una fiesta muy grande con el dinero del pueblo. Este contrato tiene la duración de 30 años y es irrevocable. O sea, que si llega un presidente dentro de cinco años no puede revocarlo. Si accede a revocarlo, nos va a pasar lo mismo que pasó con el peaje sombra. Vamos a tener que pagar penalidad. Y el contrato que nosotros estamos firmando con la fiduciaria no lo dice, pero sí remite a la propuesta de la fiduciaria reservas. ¿Qué dice? Que la penalidad para el Estado Dominicano si rescinde el contrato antes de los cinco años es el uno por ciento de la última facturación anual. Entre seis y diez años el punto cinco por ciento y después de los diez años el punto dos por ciento. Además, el artículo 26.2 dice que en caso de que sea solicitada la terminación del fideicomiso, nosotros como Estado, no la fiduciaria, tenemos la obligación de pagar todas las deudas de la fiduciaria. Por lo tanto, las obligaciones del Estado Dominicano es de pagar deudas en caso de que la fiduciaria no pueda pagar. Y ustedes saben cómo pueden manejar los números, señores. Yo sí sé, porque los conozco, cómo lo hacen. Y incluso dice el 5.3 tácitamente que si las pólizas de seguro no son pagadas, nosotros tenemos que pagarlas y debemos aportar todos los recursos que sean requeridos por la fiduciaria. El artículo 9.1.3. ¿Cuáles son los beneficios del pueblo dominicano? Por ahí andan diciendo que en 30 años nos van a devolver a Punta Catalina. Señores, ustedes saben qué dice el artículo 7.15. Que transcurrido el plazo del fideicomiso, la fiduciaria deberá restituir los bienes residuales del fideicomiso o que aún formen parte del patrimonio fideicomitido. Eso también se repite en el artículo 25. Es decir, que nosotros vamos a recibir un qué? Nada. Nada porque ellos le sacaron el jugo por 30 años. Y miren, yo les voy a dar el beneficio de la duda al presidente Luis Abinader y voy a creer que él no está consciente de todo esto, que a él le dijeron otra cosa. También le voy a dar el beneficio de la duda a la vicepresidenta Raquel Peña y al presidente del Senado, al señor Eduardo Estrella. Pero él no puede ya alegar ignorancia. Le estamos diciendo que este contrato es lesivo a los intereses del pueblo dominicano porque es peor que una privatización. Porque si nosotros ponemos a Punta Catalina en venta, por ejemplo, en una licitación internacional, el pueblo recibiría dinero a cambio de ello. Pero ahora no estamos recibiendo nada. Ahora estamos dando y obligándonos a pagar. O sea, este es el negocio del capaperro, como dicen por ahí. Ellos, estas gentes, el comité técnico, la ARD, el CONEP, que todos manejan las generadoras de electricidad, van a hacer su agosto, su septiembre, su octubre, bueno, de todo. Se van a hacer más millonarios de los que están. Y estas también, estas personas, se van a enriquecer a cargo del erario, a cargo de nosotros los dominicanos. Y nosotros no podemos permitirlo. Por ello, yo le voy a hacer una propuesta a este gobierno. Y es de que haga un debate, un debate de juristas, un debate de la sociedad civil y del gobierno y de técnicos para analizar cada uno de los 43 artículos de ese contrato, así como la propuesta hecha por las industriarias reservas. Porque de lo contrario, señores, aquí va a haber sangre. Sangre. Y se le va a cargar al PRM y al presidente Luis Abinader. Que lo sepa desde hoy. Señores, que tengan una feliz tarde. Y el que quiere el contrato, que me escriba, que se lo mando. Bye, bye. Bye.